Ladies and gentlemen, welcome to the club Sientan como la ilusión les pasa para el ciudad Tonight, the DJ is a clown, I'm just a clown Quiero que muevas el cachete Quiero que muevas el cachete Quiero que muevas el cachete Esto así se baila despaldón de frente Quiero que muevas el cachete Quiero que muevas el cachete Quiero que muevas el cachete Esto así se baila despaldón de frente Está todo listo, fiesta y todo pa' bailar Todo pa' bailar Sube, baja, mete y saca Y me gala hasta abajo Está todo listo, fiesta y todo pa' bailar Todo pa' bailar Sube, baja, mete y saca Y me gala hasta abajo Y ya está todo listo, fiesta y todo pa' bailar La cachetona, la cachetona La cachetona, la cachetona Cachetona, cachetona Tonight, the DJ is a clown I'm just a clown Quiero que muevas el cachete Quiero que muevas el cachete Quiero que muevas el cachete Esto si se baila despaldón de frente Quiero que muevas el cachete Quiero que muevas el cachete Quiero que muevas el cachete Esto si se baila despaldón de frente Está todo listo, fiesta y todo pa' bailar Todo pa' bailar Sube, baja, mete y saca Y pégalas abajo Está todo listo, fiesta y todo pa' bailar Todo pa' bailar Sube, baja, mete y saca Y pégalas abajo La cachetona, la cachetona 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 La cachetona 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 Niños, los que están escuchando no lo practiquen en su casa Porque no les va a salir